Otro de los temas que teníamos para analizar y tocar sobre la mesa es, en la Ciudad de México, los parquímetros, ¿sí? Tantos ciudadanos que nos hemos quejado el que el gobierno de la Ciudad de México, por un lado, concesione a particulares, lo que es público y es de todos, ¿no? Y sin preocupación alguna, nos cobran por estacionar los coches en la calle sin tener seguro, sin tener ningún servicio a cambio. Y aparte de eso, estos concesionarios reciben la lana y sepa a dónde va. Lo que sí hemos visto muchos funcionarios con camionetas nuevas, Cherokees, andando por un lado o por el otro. El diputado Cristian Von Roerich, que actualmente ya como diputado local de la Asamblea Legislativa del Sito Federal, con licencia porque va como candidato a la delegación Benito Juárez, como jefe delegacional, pero no ha cejado en sus funciones de ver a dónde se van estos dineros. Por lo pronto nos dicen que ya le dieron una mordida a lo que se llevan estos señores concesionarios y al parecer les quitó un 30%. Le agradecemos mucho, señor diputado Cristian Von Roerich, el que nos tome la llamada. Eduardo, muchas gracias. Muy buenas tardes. Oye, pareciera buena noticia esta de que ya le lograron meter mano y bajarle los dineros que se quedan a esos concesionarios, ¿no? ¿Cómo se presentó la iniciativa y qué es lo que se hizo al respecto? Sí, mira, como tú bien lo decías, digamos este programa administrativo temporal reproducible, que es este PAPR, que no es otra cosa que la concesión, que le da el gobierno del Distrito Federal a los permisionarios, estos empresas que colocan los parquímetros, ahí les da el permiso, y es facultad del gobierno del Distrito Federal, la instalación. Entonces no tenemos certeza de cuántos recursos obtienen estas empresas, los permisionarios, y no lo reportan al gobierno del Distrito Federal. Hay un acuerdo del programa que le deben de dar el 30% las empresas al gobierno del Distrito Federal, pero tampoco sabemos qué hace el gobierno del Distrito Federal con estos recursos. Por lo tanto, es que he venido escuchando a la delegación Benito Juárez, el que, pues, no tenemos certeza de que verdaderamente aporten estas empresas de los parquímetros, del programa Ecoparc, algún beneficio que vaya a la colonia, que vaya a la zona, al polígono en donde se instalaron estos parquímetros. Por eso es que me di a la tarea, derivado de las peticiones y las quejas de los vecinos de varias colonias de la delegación Benito Juárez, de presentar una iniciativa para que se pueda transparentar esto. Y sobre todo, que el 30% de los recursos que obtienen los parquímetros se destinen a las mejoras de la colonia. Pero esto, ¿quién lo va a decidir? ¿En qué se va a ejercer el presupuesto? No, que no sea criterio del jefe de gobierno, del don funcionario del gobierno del Distrito Federal, o de la delegación, que sea a través de una asamblea ciudadana, que ya está contemplada esta figura en la ley de participación ciudadana, se convocará a los vecinos, por parte de la delegación de esta asamblea ciudadana, para que ellos determinen cuáles son las prioridades y en qué se va a ejercer el presupuesto. Entonces, creo que este es un avance, Eduardo, para que verdaderamente los recursos que se obtienen de las empresas por los parquímetros se destinen este 30% a las colonias y que se transparente a través de una asamblea ciudadana y se va a etiquetar. Se va a etiquetar esos recursos. Cristian, tú como diputado te has preocupado, obviamente, porque se hagan políticas o leyes generales para todos, pero ya vas en la búsqueda de ser jefe delegacional en Benito Juárez. En específico, ¿te vas a preocupar por esta parte que lesiona a todos los ciudadanos con respecto a los parquímetros y promover lo de los estacionamientos públicos? Así es. Mira, una prioridad es que como jefe delegacional busquemos los apoyos de la iniciativa privada, la inversión y junto con el gobierno delegacional generar los espacios suficientes de estacionamientos públicos. Es la segunda delegación que más población flotante, dos millones al día. Entonces, verdaderamente tenemos un problema de movilidad, un problema de estacionamiento público. Por eso es que requerimos que a través de esta iniciativa que beneficia a toda la ciudad en términos de dónde se han instalado los parquímetros, principalmente a la delegación Benito Juárez. Y tenemos que avanzar para que mi posición ha sido muy clara. Si el gobierno del Distrito Federal quiere seguir colocando parquímetros en la delegación Benito Juárez, como mínimo, antes de que pongan un parquímetro, que se atrevan a poner un parquímetro, se debe de realizar una consulta ciudadana, no un sondeo, una consulta ciudadana casa por casa. No, pero además los parquímetros disminuyen la capacidad de vialidad, ¿no? ¿Para qué construyen estas vialidades de seis metros y al final de cuentas le van a quitar cuatro metros, no? Nada más un desperdicio. Te pediría, Christian von Ruerich, el que nos dieras la oportunidad de invitarte a esta mesa de trabajo y ahondar sobre las propuestas que se están haciendo en la delegación Benito Juárez, si me dieras la oportunidad. Con muchísimo gusto, mi querido Eduardo, y bueno, pues vamos a seguir trabajando en la delegación Benito Juárez. Ese es el compromiso. Bien, te agradezco mucho. Vamos a un corte y regresamos.